Música Continuamos en las mañanas bacanas y Oscar, tú lo habías dicho, es importante que el Departamento Administrativo de Salud se preocupe por todas esas inconformidades, quejas o reclamos que hace la comunidad frente al sistema de salud en nuestro municipio. Por eso está con nosotros la referente, la coordinadora que hace parte también de ese equipo de trabajo y está en la oficina de SAC para hablarnos de esa importante jornada que tendrán el día de mañana, mañana jueves. Bienvenida Yalitza a las mañanas bacanas. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio, esta invitación. Realmente es importante que nosotros como profesionales del Departamento Administrativo de Salud DASA estemos en estos espacios para que la comunidad conozca de primera mano cuáles son los procesos que se llevan en estas oficinas. Claro, y la oficina Yalitza que tú manejas pues tiene que ver con el acercamiento entre la comunidad y los servicios, ¿no? O sea, son como un puente. Entonces hablemos un poquito de la jornada y qué tipo de requerimientos o quejas puede presentar la gente. Ok, bueno, el día de mañana es la celebración, la conmemoración de la celebración del Día Departamental de la Participación Social en Salud. Nosotros como Departamento por Lineamiento Departamental vamos a llevar a cabo una jornada de fomento de mecanismos de participación social en salud. Dentro de esos mecanismos de participación social en salud tenemos las quejas, las peticiones, los reclamos, también el conocimiento para la población de qué es el buzón de sugerencias, para qué sirve el buzón de sugerencias, para qué sirven las asociaciones de usuarios, qué es una asociación de usuarios, qué es una veduría en salud y muchas más situaciones que se vengan presentando dentro del proceso de participación. O sea que no solamente está dentro de eso sino la atención directa por parte de las EPS a sus usuarios. Bueno, el día de mañana qué EPS tendremos y también pues qué documentación deben llevar los que van a interponer de pronto alguna queja o alguna inconformidad ante ustedes. Bueno, es muy importante para nosotros que el usuario lleve su documentación. Es decir, si mi queja corresponde al medicamento, que lleve su formato de medicamento o su pendiente para poder lograr tener un acercamiento un poco más puntual a la situación que se esté manifestando. Bueno, mire, yo te quería preguntar, Yeliza, ¿esto es simplemente para los que hacen parte del régimen subsidiado, los que se van a acercar mañana o también hay espacio para contributivo? No, la participación social en salud se da en todos los regímenes, en el régimen subsidiado y en el régimen contributivo. Los únicos regímenes de los cuales nosotros no vamos a ser partícipes es del régimen especial porque no tenemos competencia. Pero el régimen subsidiado y el régimen contributivo tienen los mismos derechos en salud. Yeliza, ¿cuáles son esas quejas? Bueno, tú que trabajas desde esta oficina y que estás ahí el día a día con la comunidad, el contacto con ellos, escuchándolos y obviamente haciendo todos esos requerimientos a las EPS e IPS del municipio. Hablemos de cuáles son esas quejas, pues esas inconformidades que tienen los aguachiquenses. Bueno, las inconformidades que han llegado hasta el SAC en su gran mayoría son medicamentos y son los medicamentos de control. Posterior a esta inconformidad, se da con la inconformidad de consultas médicas dentro del segundo nivel. Y un tercer escalafón del tipo de quejas es las consultas médicas generales. O sea que sí, yo por ejemplo tengo un problema de que no me han autorizado algo, mañana me puedo acercar a la jornada que hay, no importa la EPS a la que pertenece, que mientras tenga aquí en Aguachica oficina, ¿no? Porque pronto hay gente que tenga unas EPS que no son de la jurisdicción, ahí sí no se podrían, pero el resto sí. Correcto. Pasa mucho en el SAC porque realmente nosotros trabajamos por competencia. Nuestra competencia es el municipio de Aguachica, están invitadas las EPS de este municipio. Lo que les puedo puntualizar es que es régimen subsidiado y régimen contributivo. También vamos a tener el apoyo de aseguramiento del CISBEN para dentro de todos los procesos que se estén ofertando, también tengan la posibilidad de acceder al servicio de salud, al aseguramiento, a las personas que no tengan EPS y escojan la EPS a la cual quieren ser parte. ¿Crees pertinente, Yelitza, que también la gente aumente su participación activa en todos esos procesos? Hay gente que se queja, se queja, pero le dicen venga haga parte de bebidas, venga haga parte de pronto desde todo el tema de estar como garantes en la salud y pues no lo hacen. ¿Y cómo incentivar eso también, que la gente se preocupe un poco más por todos los procesos de salud? Bueno, sí, la verdad es que este día también es para promocionar la participación ciudadana en salud. No solamente implementar o dar a conocer dónde se pueden interponer las quejas, las peticiones, los reclamos, sino también incentivar a la población a que haga parte de la liga de usuarios, de las asociaciones de usuarios de cada EPS, de cada institución de salud, a que haga parte de las vedurías ciudadanas en salud de nuestro municipio. Lamentablemente somos personas que en su momento tomamos rabia, interponemos una queja, algunos no las interponen, algunos desconocen para que son de sugerencias también. Entonces estos espacios son importantes para que las personas tomen conciencia de la necesidad que hay de ser partícipes también dentro del proceso de mejoramiento, siendo parte de la asociación de usuarios, siendo parte de las pedidurías en salud, por parte de todos estos mecanismos de capacitación que tenemos nosotros y a los cuales ellos tienen derecho a acceder totalmente. Entonces mañana pendientes de esta gran jornada hay que acercarse y hacer, mire, eso es lo que nos debe quedar también, hacer formalmente las denuncias, a veces simplemente cogemos así, solo en redes tal, 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 presente para que haya un radicado, para que así sea. La formalidad. Sí, porque la formalidad la que le da a usted después es esa herramienta para poder reclamar. Y usted dice, yo dije, yo avisé, yo alerté de cualquier situación. Eso es lo importante y por eso está su oficina en Daza, pues obviamente. Entonces la invitación para mañana. Para mañana. Usted si tiene alguna conformidad o queja y pues que obviamente quiere que le solucionen, puede ir entonces mañana esta importante jornada. Nos vemos, vamos a una pausa. Vamos a una pausa y luego vamos a tener más invitadas en esta mañana. Ya regresamos. Vamos a una pausa. 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 Gracias.